esto va a ser un análisis de cómo venezuela se está cayendo a pedazos sin gasolina sin sueldo para un buen vivir sin servicios públicos dignos y estos payasos alamecate haciendo estas ridiculeces para un pueblo vulnerable vean y si esto te pareció absurdo pueden ver a este vacilando y bailando mientras la inseguridad crece en su estado y sin hablar de los hospitales que no sirven para nada suelta el país que lo que tiene mi muchacho loco esto se está saliendo de control y los que nos deben cuidar en todos lados un grupito que hacen lo que les da la gana hablo de aquellos policías guardias nacionales entes del gobierno extorsionando el pueblo y en oportunidades quizás los entiendo pues quiero que miren esto algo que debe pagar el estado que es el cuidado de los comandos y lo pagan muchos funcionarios de su sueldo miserable que no hay motivo ni razón pero igual siempre digo retírense hagan una huelga no pasen y no cuiden a estos sinvergüenza algo que no tiene sentido quiero que lo vean y de esa cantidad que nos estaban cobrando hasta el otro año que fue paultimamente lo fueron incrementando cada un mes o cada dos meses cuando llegó a este pueblo que nos estaba cobrando y ahorita no quieren cobrar tres dólares nosotros no cobramos a base de dólares quiero que entienda eso y nosotros que somos una de las partes más perjudicadas que no percibimos ni siquiera los sectas y que que nos desmejoraron cuánto sería el salario de nosotros si yo lo que corro son 315 bolívares me quita el casi 90 bolívares cuando yo creo que lo que yo había escuchado una vez en recursos humanos era que si a nosotros no a un aumento salarial era que se iba a plantear no yo no porque creo que 30 no son 30 bolívares nada más porque si yo sumo al comisionado quintero 30 bolívares 30 bolívares cuánto son comandantes con 60 bolívares y si vuelvo a sumir 30 bolívares más a cuánto sólo lo que le da la ninguna tarea pues siempre además de un año antes de que lo que por un grupo de personas al comisionado pudiendo hacer algo por nuestro país así que cero impunidad cero atención en las votaciones y a demostrarle a este gobierno y al que venga que nosotros somos los que mandamos y no ello sin más nada que decir sólo espero opiniones comentarios críticas bendiciones y éxito comenten compartan y suscríbase